Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y deja muy like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Hola amigos, soy el Gatotón Superhéroe y hoy vamos a salvar el mundo. Hoy vamos a jugar a Taki Hero Dash, espero que os guste mucho. Floppy, quédate aquí esperándome, no te muevas, voy a salvar el mundo, vuelvo enseguida. Hasta el infinito y más allá. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplays, estamos en una nueva actualización de Taikin Toon en busca del oro. Estamos en el Festival Lunar y para conseguir estos dos nuevos super trajes, Ángela Fortunada y General Tom, necesitamos lunas. Tenemos que ir consiguiendo todas las lunas que podamos. Como veis, yo ya he conseguido las lunas necesarias para desbloquear estos dos nuevos super trajes, pero tú las puedes conseguir simplemente mirando anuncios. De esta manera conseguiremos lunas y ya podemos desbloquear. Así que ahora os voy a enseñar cómo funcionan estos dos super trajes. Fijaos, va chulísima Ángela. Ángela se ha vestido de china y ahora tiene superpoderes, tiene un dragón, un dragón que vuela, ya lo veréis. Ahora tenemos que ir detrás del mapache, ese mapache tenemos que acabar con él. Así que vamos a seguir y acabar con él como siempre. Los gatitos deben vencer. ¡Wow! ¡Qué bien Ángela, lo estás haciendo genial! ¡Seguimos cogiendo todas las lunas que podamos! Entre más lunas tengamos, mucho mejor desblocaremos los trajes antes. ¡Ahí está, ahí está el mapache! Tenemos que acabar con él, es importante que le tiremos bombas. ¡Bomba! ¡Ahí está, genial! ¡Muy que guay! ¡Tenemos que acabar con ese mapache! ¡Mapache, vas a morir! ¡Voy a acabar contigo! ¡Algo de la china es súper veloz! ¡Fijaos la velocidad que tiene! ¡Lo hace todo genial! ¡Me encanta este super traje! ¡Vamos! ¡Acaba con él! ¡O si se hace! ¡Vamos! ¡Ahora estoy volando un detragón! ¡Fijaos! ¡Qué chulo está! ¡Cuidado! ¡Madre mía! ¡He estado a punto de caer! ¡Me está tirando bombas! ¡Cuidado! ¡Hay que darle a la bomba! ¡Hay que darle a la bomba! ¡Ahí está! ¡Toma! ¡Le hemos golpeado! ¡Le hemos golpeado! ¡Le estamos haciendo mucho daño a ese mapache! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ha caído! ¡Ha caído! ¡Ha caído! ¡Ha caído el mapache! ¡Lo hemos vencido! ¡Y nos han dado tres esmeraldas! ¡Genial! ¡Vamos Ángeles! ¡Sigue así! ¡Tenemos que llegar a Venecia! ¡Ahí tengo un casco! ¡Fijaos qué casco más chulo! ¡Qué guapo es el casco chino! ¡Con este casco soy invencible! ¡Ahí me he chocado! ¡Pero como llevaba el casco soy invencible! ¡Genial! ¡Ahí está de nuevo el mapache! ¡Siempre consigue escapar! ¡Tenemos que ir tras él! ¡Vamos Ángeles! ¡Sigue! ¡Tenemos que llegar a Venecia! ¡Estamos cerca! ¡En Venecia podremos surfear! ¡Oh! ¡Súper salto! ¡Bien! ¡Salta! ¡Salta! ¡Tenemos que saltar de vagón a vagón! ¡Así se hace! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Estamos en una zona de granja! ¡Estamos llegando! ¡Fijaos! ¡Bien! ¡Hemos superado esta zona! ¡Cuidado! ¡Cuidado que la velocidad cada vez es más superior! ¡Seguimos cogiendo las lunas! ¡Ahí está! ¡Me muevo una luna! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Estamos en Venecia! ¡Estamos en Venecia, chicos! ¡Oh! ¡Qué salto! ¡Estamos surfeando Venecia! ¡Genial! ¡Qué guapos! ¡Me encanta! ¡Me encanta este escenario! ¡Fijaos qué chulo! ¡Wow! ¡Podemos hacer saltos! ¡Y giros! ¡Es genial! ¡Qué guapo estado de Venecia! ¡Me encanta! ¡Wow! ¡Qué bien lo estoy haciendo! ¡Wow! ¡Looping! ¡Toma! ¡Wow! ¡Qué guapo! ¡Súper chulo! ¡Súper chulo! ¡Súper chulo! ¡Me encanta! ¡Ahora sí salto! ¡Oh! ¡Qué chulo! ¡Aba! ¡Cuidado! ¡Cuidado con el bajo! ¡Genial! ¡Debemos de pasar por el túnel! ¡Debemos de pasar por el túnel y salto! ¡Wow! ¡Qué chulo! ¡Estamos a punto de completar la misión! ¡Vamos! ¡Genial! ¡Y ahora estamos con el otro super traje! ¡Vamos con Tom! ¡Como veis también se ha vestido de chino! ¡Aquí estamos en la nieve! ¡Cuidado que viene una avalancha de nieve! ¡Uy! ¡Ay! 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 ¡Vienen bolas gigantes de nieve! ¡Tenemos que sortearlas amigos! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo está! ¡Me están encantando estos dos super trajes de Chinatown! ¡Ahora tengo el imán! ¡Ahora tengo el imán chicos! ¡Vamos Tom! ¡Abajo! ¡Así se hace! ¡Genial! ¡Cuidado con esas bolas! ¡Son muy peligrosas! ¡Ay! 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 ¡Que viene la avalancha amigos! ¡Bien! ¡Hemos salteado! ¡Hemos salteado a la nieve! ¡Ah! ¡Avión! ¡Fijaros! ¡Es un avión! ¡Fijaos! ¡También parece un dragón! ¡Es un dragón chino también! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Es un dragón chino! ¡Es un dragón chino! ¡Vamos! ¡Me ha encantado! ¡Me ha encantado! ¡Me ha encantado! ¡Llegamos! 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 ¡Vamos Tom! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Que me ha chocado! ¡Hay que tener mucho cuidado! ¡Ahí está la caja! ¡Ahí está la caja! ¡Oh! ¡Esperancia! ¡Vámonos a beneficiar amigos! ¡A surfear! ¡Oh! ¡Qué chulada! ¡Fijaos! ¡Qué guapo está este escenario! ¡Eres de mis favoritos! ¡Y además es la velocidad que coge la tabla! ¡Fijaos! ¡Es una chulada! ¡Qué guapo! ¡Vamos Tom! ¡Que no te queda nada! ¡Vas a superar la penecia! ¡Wow! ¡Qué lupi! ¡Genial! ¡Un gasto! ¡Wow! ¡Qué chido! ¡Vaya pedazo de saltos! ¡Genial Tom! ¡Qué guapo! ¡Cuidado que me ha chocado! ¡Cuidado que ha perdido el casco! ¡Ay Tom! ¡Cuidado Tom! ¡Estoy muy cerca! ¡Lo voy a conseguir! ¡Vamos a superar la misión! ¡Sí! ¡Toma! ¡Misión completada! ¡Lo hemos conseguido! ¡Somos los mejores! ¡Nadie puede con los gatitos superhéroes! ¡Una vez más los gatitos superhéroes hemos conseguido salvar el mundo! ¡Si te ha gustado no olvides dejar un like y suscríbete al canal! ¡Te mando un besito de este lindo gatito! ¡Y no olvides que un gran poder conlleva una gran responsabilidad! ¡Nos vemos amigos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Suscríbete! ¡Deja un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! Wow, 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 suscríbete